Venga, nos vamos a otros exámenes. Me interesa irme a este. Este es de la Universidad del País Vasco. Fijaros que de la Comunidad Valenciana, claro, nada más que tenemos uno que es para todas las universidades igual. Y ya os he dicho, desde el 2015 están todos subidos arriba. Desde el 2012 están todos subidos. 12, 13, 14, 15, 16 y este es el del año 17. Esto es de la Universidad del País Vasco de este año. Igual, es una prueba de acceso de PAU para mayores de 25 o 45 años. Y me han interesado dos apartados que tenía el examen. En un ejercicio tenía un apartado A en el que tenía que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Vale? Y no me interesa el apartado A, ya hemos resuelto un sistema, pero sí que me interesa el apartado B. ¿Por qué? Porque el apartado B tenemos que jugar a lo que explicamos la semana pasada. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Y así lo repasamos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer ese apartado B. Quien quiera hacer ese apartado A, que lo haga y me lo traiga la semana que viene. Este, el de resolver ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Vale? Lo resolvéis como queráis. ¿De acuerdo? Vale. Entonces me interesa ese apartado B. Y me dice que tengo que resolver esa ecuación exponencial. 4 elevado a x más 1 más 2 elevado a x más 3 igual a 320. Entonces lo primero que tenéis que tener en la cabeza es cómo resolvemos ecuaciones exponenciales o cómo resolvemos ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones exponenciales, ¿nosotros qué sabemos de ellas? Pues sabemos lo siguiente, que si tenemos potencias con la misma base, podemos sumar los exponentes, ¿verdad? O sea, esta propiedad es una propiedad básica de las potencias. O esa, o esta, ¿vale? O esta, ¿vale? Entonces lo que tengo que tener en la cabeza es que yo debería conseguir en esa ecuación exponencial que tengo ahí la misma base. La misma base en todos los elementos de esa ecuación. Y fijaros que se puede hacer muy fácil, porque aquí tengo un 4 y el 4 es 2 al cuadrado. Y tengo un 320 que tengo que intentar descomponerlo en potencias de 2, ¿de acuerdo? El 320, si tenéis la calculadora, es más rápido, ¿vale? Lo descomponéis en potencias de 2. Aunque luego me quede por ahí un 5, pero lo puedo poner como potencias de 2. Ahora veremos que eso ahí no me molesta, ¿vale? Vale, entonces yo digo que el 4 es 2 al cuadrado y que el 320 es 2 elevado a 6 por 5, ¿vale? Y vuelvo a reescribir la ecuación que tengo usando eso que acabamos de sacar. Entonces, en vez de 4 elevado a x más 1, voy a escribir 2 al cuadrado elevado a x más 1. 1 más 2 elevado a x más 3 igual a 2 a la sexta por 5. Y ahora vamos a intentar ver ahí qué podemos hacer, ¿de acuerdo? A alguien se le ocurriría algo, bueno, esto lo podéis escribir así, esto me da igual. ¿Vale? Pues la propiedad de a elevado a x elevado a y, directamente eso es igual que eso. Y eso también lo puedo escribir como 2 elevado a 2x más 2, eso me da igual. Lo digo para que lo tengáis escrito de todas las formas, ¿vale? Entonces vuelvo a preguntar, ¿a alguien se le ocurriría alguna forma, yo cómo puedo resolver esa ecuación? ¿Tengo que sacar la x? Tiene que haber alguna forma en la que yo la x o algo que tenga que ver con la x, lo pueda sacar factor común para luego poder despejarlo, ¿no? Y si os dais cuenta, lo miréis aquí, aquí o aquí, realmente yo puedo sacar factor común un 2 elevado a x de esas dos ecuaciones, ¿por qué? Porque aquí tengo 2 elevado a 2, a ver si así lo veis mejor. Tengo eso, ¿y qué más tengo? Sí, mirad, es que no sé cómo, o mirarlo desde aquí, o mirarlo desde aquí. Y ahora nos vamos atrás. ¿Esto cómo lo puedo descomponer? Como 2 elevado a 2x por 2 elevado a 2, ¿verdad? ¿Sí? Con lo que os había dicho aquí, con esta. Y esta de aquí la puedo poner como 2 elevado a x por 2 elevado a 3, ¿verdad? Vale, pero en vez de mirarlo en esa, la voy a mirar en la del principio. Lo voy a poner así, 2 elevado a 2x por 2 elevado a 2, más 2 elevado a x por 2 elevado a 3, 2 elevado a 6, por 5. Yo tengo eso. ¿Puedo sacar factor común un 2 elevado a x? ¿Puedo sacar factor común un 2 elevado a x? Pregunto. Estoy preguntando. No lo sabéis, ¿sí o no? Bueno, a ver, yo podría poner 2 elevado a x por algo. ¿Sí? ¿Cómo lo escribo? Venga, dime. Hoy os vais a implicar un poquito. Sí que puedo. ¿Cómo lo pongo? ¿Qué pongo aquí? Este está claro, ¿vale? Este yo creo que decís... Bueno, pues yo creo que si lo puedo sacar factor común, pues esto es esto, ¿no? ¿Vale? Vale. Y este. ¿2 al cuadrado? ¿Lo dejarías así? Pregunto. Fijaros que ahora vamos a llegar a lo que estáis diciendo. Si pones 2 al cuadrado, ¿no crees que te faltaría algo? ¿Añadirías algo más? ¿Un más 2 elevado a x otra vez? ¿Eso? No, el x no lo puedes cambiar de posición. Fijaros que lo que tenéis que intentar... Decirme algo que veáis y entonces yo lo descompongo de la otra forma. ¿Qué queréis que escriba aquí? Que no os dé miedo. A ver, con esto es donde veis el fallo. No habíamos hecho ningún ejercicio de este tipo. Pues ahora toca hacerlo. Pongo 4x. Decirme algo, me da lo mismo. 2 elevado a 2x, pues es lo mismo que esto. Fijaros, si dijérais que es esto, pensar ahora un poco. Estaríais diciendo que esto por esto por esto tiene que ser igual a esto. ¿Veis lo que acabáis de decir? ¿Vale? Lo que teníamos al principio, 2 elevado a 2x por 2 elevado a 2. Me habéis dicho al final que es esto de aquí. O me da igual eso, o cuál es la otra opción que me habéis dado. 2 elevado a... A x. Vale, este es igual. Y ahora, 2 elevado a x por 2 elevado a x. ¿Qué vale? ¿Está bien? Pero que comprobarlo. Lo que me habíais dicho al principio, ¿qué me habíais dicho? Me habíais metido aquí un 4, que ese era el que no valía, ¿vale? No sé dónde lo habéis puesto. Vale, entonces, esta sería la buena. ¿Pero qué pasa con esa? ¿Consigo despejar la x? No consigo despejar la x, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque aunque yo consiga... Quito esto que era la prueba, ¿vale? Aunque yo consiga sacar ahí un 2 elevado a x... Que aquí estaba... Que habíamos dicho que era esto, ¿vale? Si yo consigo hacer eso, ahí sigo teniendo un 2 elevado a x. O sea que no he conseguido... ¿Eh? No, no te puedes inventar menos. Lo que te quiero decir es que tú tienes que intentar... Conseguir reducirlo... Tienes que intentar sacar el 2 elevado a x... Para poder resolver. Si tú aquí sigues teniendo un 2 elevado a x, tenemos un problema. Porque no lo puedes resolver. ¿Cómo lo eliminas? No puedes eliminar nada. ¿Vale? La única forma que tendríais de eliminar una exponencial es si está en el denominador. Seguimos pensando. Borro esto. Este ejercicio no os ha gustado. Seguimos pensando. Tenemos eso. ¿Qué más cosas se os ocurren? Hemos dicho la primera, el intentar sacar factor común un 2 elevado a x, que es lo primero que se os ocurre. ¿Vale? Segunda forma. No, tú no puedes quitarte una potencia. No lo puedes poner de otra forma. Es lo mismo. ¿Por ver con un logaritmo en cambio de base? Ahí estamos en otra forma de hacerlo. Hemos probado. La primera forma era intentar, si yo tengo una ecuación exponencial, mi primer intento es intentar poner todo la misma base y ver si puedo sacar factor común. Hemos comprobado que no se ha podido. Vale. Siguiente opción. Utilizar logaritmos. ¿Por qué utilizar logaritmos? Pues porque con logaritmos tenemos propiedades tales como que el logaritmo de x elevado a algo, ese algo baja. Tengo propiedades como que si yo tengo una suma de logaritmos, eso es el producto. Tengo propiedad la misma, pero la de la resta. ¿Os acordáis de estas propiedades? Y luego tenemos los cambios de base, ¿vale? Que ahora veremos si me hace falta hacer un cambio de base. Acordaros que los logaritmos a x elevado a b, esto es la definición de logaritmo. Si yo tengo un logaritmo en base a de x igual a b, ¿eso cómo se puede poner en forma de potencia? A elevado a b será igual a x. ¿Os acordáis? Esa es la definición de logaritmo. Vale. Pues vamos a ver cuál de estas es la que podemos utilizar. Vosotros, ¿cuál creéis que podemos utilizar? Vamos a escribir otra vez, y así sigo con las propiedades ahí arriba, vamos a escribir otra vez la ecuación, que era 4 elevado a x más 1, 4 elevado a x más 1 más 2 elevado a x más 3, y esto lo vamos a dejar así, ¿vale? Esto era lo que teníamos. Venga. ¿Qué creéis que podemos utilizar? Me da igual que veáis el 2 elevado a 6 por 5 que el 320, ¿por qué? Pues porque como ahora no voy a utilizar nada de las potencias, me da igual que lo miréis así o así, ¿vale? Y me da igual que lo miréis así. Que así. Venga, ¿qué ha dicho lo de los logaritmos? Bueno, había dicho algo de logaritmos, y a mí eso ha sido lo que me ha interesado. Podríamos pasar de cambio de potencia a logaritmos, a la misma base. Podríamos cambiar de potencia a logaritmos. ¿Cómo cambio de potencia a logaritmos? A ver, vosotros podríais hacer, si tenéis esa ecuación, no copiéis, una opción es, yo puedo tomar logaritmos, ahora veremos en qué base, yo puedo tomar logaritmos en las dos partes, esto por ejemplo se puede hacer, pero eso me resuelve algo, no. ¿Vale? Eso se puede hacer, pero no me resuelve nada. Me refiero a parte de las propiedades estas que tenéis aquí, esto lo podéis hacer siempre. Siempre cuando tenéis una ecuación con una igualdad, podéis hacer lo mismo en una parte que en otra. sea aplicar logaritmos, sea aplicar exponenciales, lo que queráis, raíces, elevar al cuadrado, lo que queráis. Eso lo podríamos hacer, pero no me sirve para nada. Entonces, algo más que podríamos hacer. Esto lo podéis simplificar un poquito más, lo digo por si, aquí sí que puedo sacar esto, por si lo veis más fácil. Esto lo puedo sacar factor común. ¿Verdad? 2 elevado a 3 es 8, 4, aquí tengo un 4, puedo sacar un 4 fuera y puedo sacarme el 4 y puedo simplificar eso. Por si queréis verla más fácil. Venga, estoy en esa ecuación, que es un poquito más fácil. Tú aquí tienes un 2 elevado a 1, si tienen la misma base, los exponentes se suman. Llevar cuidado con eso. O sea, lo que me estáis diciendo, eso que me estás diciendo tú, esto, es esto. Tú me dices que estás viendo esto, pero eso no es cierto. No. Ah, vale. Ya vemos 4 elevado a 5. Si elevamos así, desde aquí no tenemos una multiplicación. No, pero ¿qué multiplicación es la que veis? El punto en medio. ¿Esto? Sí, eso está multiplicando, pero mi problema sigue siendo esto. ¿4x lo que hay que reducir de qué forma? ¿Sería? ¿Estás seguro? Se lo acabo de decir antes. 2 por 2x, ¿qué es? Propiedades de las potencias. ¿Vale? Si tengo la misma base, 2 elevado a 1. Por 2 elevado a x es 2 elevado a 1 más x. O sea, que eso no es cierto. Y por eso esto me interesaba que lo pensaréis vosotros. Porque cuando veis estos fallos es cuando aprendéis a hacerlo. Cuando nosotros soltamos todo, al final lo copiáis y no lo llegáis a entender. ¿Y si os sale un ejercicio distinto luego no lo sabéis hacer? O sea, que las bases nunca lo principian. ¿Jamás? Jamás. Si tú tienes, esa es una de las propiedades de las potencias. Por eso lo que he hecho primero es poner las propiedades de las potencias. Tú tienes eso. Tú el 4 elevado a x solo puedes ponerlo 4 elevado a x es 2, que es lo que he hecho al principio. Tú solamente lo puedes ver como 2 elevado a 2x o como 2 elevado a x al cuadrado. Vale, entonces descartando todas las posibilidades de potencias y logaritmos, vamos a ver cómo podemos resolver esta ecuación. Y la vamos a resolver de la última forma que pusimos. La vamos a leer como 2x al cuadrado más 2 por 2 elevado a x igual a 80. Y vamos a resolver esa ecuación. ¿De acuerdo? Vale, para hacerlo fácil, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llamar 2 elevado a x voy a decir que es y y voy a reescribir esa ecuación. Y fijaros lo que tenemos. Tenemos y al cuadrado más 2 por y igual a 80. ¿Qué tenemos? Una ecuación de segundo grado. y al cuadrado más 2y menos 80 igual a 0. Vamos a resolver esa ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Y cuando resolvamos esa ecuación de segundo grado desaharemos el cambio de variable que hemos hecho. Vale, si hacemos la ecuación de segundo grado y será igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por 1. ¿De acuerdo? Menos 2 más menos la raíz de 4 más 4 por 8 32 320 partido 2 menos 2 más menos la raíz de 324 partido 2 y lo único que nos hace falta es ver lo que vale la raíz de 324 que vale 18 partido 2 con lo que tenemos dos soluciones. menos 2 más 18 partido 2 y menos 2 menos 18 partido 2 16 partido 2 y menos 20 partido 2 o sea que las dos soluciones de y serían 8 y menos 10 ¿de acuerdo? por lo tanto por lo tanto y igual a 8 y igual a menos 10 y que habíamos dicho la y que era la y era 2 elevado a x por lo tanto 2 elevado a x igual a 8 y 2 elevado a x igual a 10 2 elevado a algo puede dar un número negativo 2 elevado a algo puede dar un número negativo pues no esta solución no sería posible y nos vamos a centrar ahora en la otra solución ¿vale? aquí se ve muy fácil aquí se ve muy fácil 2 elevado a x igual a 8 está claro que 2 al cubo vale 8 con lo que la x valdría 3 o sea que esa sería la solución de mi ejercicio pero si no fuera algo tan fácil yo lo podría hacer aquí sí utilizando la definición de logaritmo definición de logaritmo la definición de logaritmo que es lo que me dice que si yo tengo 2 elevado a x igual a 8 eso lo puedo reescribir eso lo puedo reescribir como que como logaritmo en base 2 de 8 igual a x ¿de acuerdo? y si os acordáis bastaba con poner el número en función de la base para sacar la solución y con esto estaría el ejercicio terminado fijaros que el ejercicio es muy fácil si se cae como lo tenemos que resolver pero siempre el principio de este tipo de ejercicios ¿de acuerdo? cuando vemos este tipo de ejercicios pues lo primero que pensamos es el recorrido que hemos hecho lo primero que pensamos es el recorrido por propiedades de las potencias vemos que no podemos hacer nada el recorrido por las propiedades de los logaritmos y vemos que tampoco podemos hacer nada por lo tanto hemos llegado al final a la conclusión que se resuelve como una ecuación de segundo grado normal eso sí utilizando un cambio de variable que el cambio de variable es este de aquí 2 elevado a x igual a y 1 2 2 6 6 7 1 3 4 Gracias.